Mi lote tiene 10.000 pies cuadrados un poco más, vamos a cambiar unidad ya. Hay luz, o sea que no lo han desconectado, todo está bien, sino que las conexiones eléctricas internas están mal hechas, pero esto es más fácil que una casa normal. El lote son como 10.000 pies cuadrados. Fundación, pues la pomería está bien. Tiene gas, tiene agua.